Bueno, sabemos que Brasil es un buen equipo, un equipo muy grande, con una hinchada muy grande. Creo que va a ser un partido muy reñido, difícil. Jugadores bastante buenos en ambos equipos. Y vamos a tratar de darlo todo para salir adelante. ¿Y cómo piensas que Perú puede dificultar la vida de Brasil? Tenemos jugadores como Guerrero, como Cuevas, que vienen muy fuertes últimamente, que pueden tratar de nivelar las cosas contra un equipo como Brasil. ¿Y qué piensas que Perú puede ser en Copa América? ¿Dónde puede llegar? Como venimos jugando y clasificamos al Mundial después de 36 años, creo que se puede venir un buen a Copa América.